hola hola inversionista cómo estás el día de hoy como todas las semanas proyección semanal del oro y del cobre esta proyección es de la semana del 31 de julio al 4 de agosto vamos de frente con el gráfico recuerda yo simplemente te estoy mostrando mi análisis esto no es ninguna sugerencia de inversión antes de empezar con el vídeo no olvides suscribirte al canal activa la campana porque todos los días estoy subiendo un nuevo vídeo que te voy a invertir en la bolsa de valores vamos con el gráfico hoy ya soy en el gráfico del oro y la semana pasada habíamos proyectado un movimiento hacia el alza por encima de los mil novecientos setenta y cinco el precio fíjate que hace la caída rompe mil novecientos setenta y cinco y después nuevamente hace un impulso hacia la barca fuerte llegando a mil novecientos cuarenta ok mil novecientos cuarenta que también habíamos fijado como zona de piso por debajo de mil novecientos cuarenta la proyección era bajista mil novecientos veintinueve mil novecientos pero el precio nuevamente impulsa hacia el alza terminando en los precios de mil novecientos setenta y muy buena proyección pasando mil novecientos setenta y cinco la proyección es alcista a los mil novecientos ochenta y ocho precios de dos mil está con buen impulso hacia el alza particularmente yo me proyecto alcista por del oro vamos por el cobre hoy ya soy en el gráfico del cobre y la semana pasada habíamos visto esta zona de acumulación no la zona de acumulación en tres punto ochenta y dos si pasaba el precio los tres ochenta y siete la proyección era alcista y como puedes ver rompe los tres ochenta y siete va a los tres noventa y dos que también ya habíamos fijado como zona probable de llegada retrocede pero mira el impulso alcista con que termina la semana terminando en nueve perdón tres punto noventa y tres con proyección a los precios de cuatro tiene buena proyección hacia el alza y por supuesto nunca se descarta la caída por debajo de tres ochenta y dos la calle la caída sería los tres setenta y siete recuerda complementar este análisis con las acciones mineras que extraigan estas materias primas si te gustó el vídeo pues ya sabes dale un me gusta no te olvides comparte la información y nos estamos viendo en un nuevo vídeo que te gustó el vídeo pues ya te